¡Hey! ¿Qué más parceros y mis féminas? El día de hoy les traigo un espectacular vídeo en el cual les vengo a enseñar a cómo sacar todos los lentes de neón, parceritos, todos los colores que hay disponibles. ¿Se acuerdan del vídeo previo que les dije que estuvieran atentos? Porque para sacar todos los lentes necesitamos esos naranjas, correcto, parceritos y mis féminas. Lo segundo, no se les olvide que tenemos servicios de outfits, máscaras crampos, camiseta base 5, etc. Me pueden tirar privado por mis redes sociales que en la descripción de este vídeo están, por si también desean alguno de esos conjuntos que están viendo en pantalla, correcto. Lo tercero, no se les olvide suscribirse al canal, los nuevos, los que no están suscritos, compartir los vídeos y pendientes a la cuentita que voy a estar sorteando próximamente en agradecimiento a cada uno de ustedes, mis parceritos hermosos y féminas mamacitas. Requisitos para este truco, tener los lentes naranjas de mi vídeo previo, correcto. Y ojo mis parceritos y mis féminas, vamos a necesitar dos lentes, los neón naranja y vamos a necesitar los siguientes que les voy a mostrar. Nos vamos a una tienda, nos vamos para los lentes, nos vamos para los lentes casuales y aquí les voy a dejar los nombres de qué lente nos daría qué color de neón, correcto. O sea, digamos un ejemplo, estos lentes casuales nos darían un color de neón tal, ejemplo, estos casuales negros sin tinte nos daría el azul con amarillo, estos casuales blancos nos darían los neón rosa con amarillos, estos negros nos darían los rosa con azul, estos casuales de caparazón nos darían los neón naranjas, los lentes neón naranja, en estos casuales blancos nos darían los lentes neón verdes y así sucesivamente voy a dejar los nombres aquí, mis parceritos hermosos y féminas, sexy mamacitas divinas, para que a ustedes les quede súper fácil y se armen unos conjuntos bien exóticos, correcto. Mientras tanto, no se les olvide suscribirse al canal, compartir el video, seguir apoyando a este servidor como lo han venido haciendo, ya casi somos seis mil máquinas aquí en el canal, entonces inmensamente agradecidos con ustedes, correcto. Bueno, después de haberles dejado las equivalencias, yo voy a seleccionar los casuales negros y este conjunto lo guardo en el primer espacio, correcto. En el segundo espacio vamos a tener el de los lentes de neón, entonces aquí en el primer espacio, como tenemos lo de los lentes casuales, nos le ponemos una gorrita, círculo, círculo, esperamos el auto guardado, después nos vamos a la computadora a activar netflix como están viendo en pantalla, aquí en el conjunto de los lentes casuales dejamos presionado el pad estilo y nos quedamos encima del primer conjunto, o sea, el de los lentes casuales. Acuérdense que aquí vamos a utilizar un accesorio para la cabeza para forzar el auto guardado. Después de 15 segundos nuestro parcero va a aparecer así, él se pone el conjunto número 2, el de los lentes de neón, se pone una gorra, círculo, círculo, espera el auto guardado, se va con Franky, nos avisa a nosotros, nosotros aquí presionamos X encima del primer conjunto para quitarnos la gorra, esperamos a que la bolita de dos vuelticas nos vamos a la computadora a desactivar netflix y en la ps4 debería arrojarnos pantalla azul, miren que se me efectuó el auto guardado súper bien, yo me fui adelantando con Franky pero después de unos segunditos me tiró pantalla azul, correcto? Si no les tira pantalla azul de inmediato ustedes se pueden ir adelantando con Franky que después eso les va a tirar pantalla azul como están viendo en pantalla. Para los lentes parceritos para que se nos force el auto guardado vamos a utilizar un accesorio para la cabeza, una gorra, un sombrero, bla bla bla, listo para que se nos efectúe el auto guardado, correcto? No vamos a utilizar ni paracaídas ni nada de eso, bueno después de eso parceritos si todo ha salido bien se va en una nueva sesión por invitación y ya deberíamos caer con los lentes que ustedes hayan escogido, yo quería sacar los azules con rosa o sea que yo debería ya caer con los lentes azules con rosa, vamos a verificar y parceritos y mis féminas ahí lo tienen, lentes de neón azules con rosas, parceritos féminas, rápidamente nos vamos hacia la tienda a guardar este conjunto y vamos a sacar otro, correcto? Entonces rápidamente nos dirigimos para acá para la tienda, este conjunto yo lo voy a guardar en cualquier espacio X por ahí, presiono flechita a la derecha en el mostrador y lo guardo en cualquier espacio X por ahí, listo? Después de guardarlo parceritos nos vamos a seleccionar el conjunto de los lentes casuales que tenemos guardado en el primer espacio, miren aquí está, lo seleccionamos, nos vamos para los lentes, nos vamos para los lentes casuales y yo en este caso voy a seleccionar estos lentes camuflajes, estos lentes casuales camuflados, aquí está, que estos nos darían los lentes neón azules, estos que dicen casuales camuflados, esperen por aquí está, estos nos darían los neones azules, entonces selecciono estos lentes camuflados, los guardo en el primer espacio, ya acuérdense que en el segundo espacio tenemos los de neón, entonces aquí en este primer conjunto nos ponemos una gorra, un pasamón, un... ¿Cómo es que se llama esto, hombre? Bueno, nos ponemos este sombrerito, esperamos a que se efectúe el auto guardado, luego nos vamos a la computadora a activar nuestra vieja confiable NetCut, después de eso aquí en la PS4 dejamos presionado el pan, nos vamos a estilo y nos quedamos encima del primer conjunto, el de los lentes casuales, acuérdense que para esto, parceritos, tenemos para que se force el auto guardado, tenemos es que ponernos un... una gorrita, un sombrero o algo así para la cabeza, ¿listo? Después de 15 segundos nuestro parcerito va a aparecer así, él rápidamente se pone el conjunto número 2, el de los lentes de neón, se pone un accesorio para la cabeza, puede ser un gorro, espera el auto guardado, se va con Franklin, nos avisa a nosotros, nosotros aquí presionamos X para quitarnos el gorrito ese, aquí está, esperamos a que el auto guardado de dos vuelticas, ahí está, nos vamos a la computadora rápidamente a desactivar NetCut y después de desactivar NetCut, mis parceritos y mis feminas, nos debería arrojar pantalla azul, pero igual yo siempre me adelanto con Franklin, no pasa nada, después de adelantarme con Franklin, a los par segunditos si me arrojó pantalla azul, como van a ver a continuación, ahí nos arrojó pantalla azul, después de eso mis parceritos hermosos y feminas mamacitas, si todo ha salido bien, se van a una nueva sesión por invitación y en teoría deberíamos caer así como están viendo en pantalla, con los neones azules, parceritos, truco funcionando, super fácil, todos los lentes de neón, ahí los tienen servidito para que empiecen a armar unos conjuntos bien chimbas, espero les haya gustado el video, like favorito, suscríbanse en los que no están suscritos, bendiciones para todo el mundo, nos vemos en los próximos, adiós pues.